Bueno, ya en la recta final, San Francisco de Macorís, este fin de semana, se convertirá en la capital de la cultura del país. Festival Origen pretende unificar, rescatar esos valores que ya se han perdido y a través de la música, a través del folclor, a través de todas las expresiones culturales, el parquecito José Francisco Peña Gómez, frente a Teleoperadora del Nordeste, será el escenario para que este domingo 22 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, ahí converjan todas estas expresiones culturales. Nosotros invitamos a toda la familia, porque es un evento totalmente gratuito, donde tendremos exposiciones artísticas, tendremos talleres, tendremos presentaciones teatrales, presentaciones de títeres. Viene desde Santo Domingo un escultor, donde las personas podrán ver él utilizando una motosierra y de un tronco te saca una figura gigante, o sea que es toda una atracción. Pero aparte de esto también, invitamos a la gente que se vayan preparando desde ya, porque también tenemos juegos tradicionales y son concursos, o sea las personas podrán participar en corrida de saco, en competencia con el huevo también, podrán participar del tradicional palo en cebao, que también tiene muchas presentaciones, y ya a partir de las 3 de la tarde, un despliegue de artistas por la tarima principal, Gran Poder de Diosa, Tonet Vicioso, Enerolisa Núñez, Casabi Añejo, con Conque Mao, Adrián Acordeón, Cassette desde La Vega, y un gran cierre con Giovanni Polanco. Así que invitamos este domingo 22, a partir de las 9 de la mañana, Festival Origen de Música y Cultura. No te lo pierdas. No te lo pierdas.